Aguaya O Arturito Bueno, seguimos por las 4 Cuando salimos a la calle me siento extraña Si me paso tanto tiempo en la casa Estamos en la 173 Ya pasando la 176 Una vez cogimos para atrás que nos perdimos en un parque ¿Te acuerdas? ¿No ya sabíamos cómo salimos? Si Ahora si nos ponemos a buscar o no nos encontramos No Mira, ya estamos a la 183 Esto es rápido Miami La roja otra vez Es que hay mucho Este tramo tiene muchos semáforos Si Está saliendo el sol Pero el cristal está fresco Eso es bueno Dos Pedro Ahí está Yo meto en el brazo Yo me metí en el brazo